La investigación analiza los mecanismos que, al igual que en todo el mundo, reproducen el patriarcado también en nuestro país y lo hace en cuatro dimensiones. Las relaciones patriarcales en el trabajo remunerado, en el trabajo no remunerado, en el régimen de bienestar y en el ámbito sociopolítico. Y en todas ellas se ha analizado la distribución entre mujeres y hombres del capital económico, social, cultural y simbólico sobre el que se asientan y se reproducen las desigualdades de género. El estudio concluye que los mecanismos de reproducción del patriarcado se dan en todos los ámbitos y en todas las estructuras sociales. Los mecanismos de reproducción del patriarcado se construyen bajo unos valores concretos que sostienen y justifican la subordinación de las mujeres y de lo femenino en todos los ámbitos de la vida. Es necesario, por tanto, seguir impulsando un cambio de valores en nuestra sociedad, valores que no estén atravesados por el androcentrismo, el sexismo y el machismo. Quiero agradecer a las autoras del trabajo todas sus aportaciones y sin más, pues cedo la palabra a Yule, que será ella quien nos dé más detalles acerca del mismo. Gracias. Gracias. Gracias.